Estamos con Coralina Gemetro, ella es Secretaria de Acción Social, Género, la Mujer y la Familia del Sindicato de Trabajadores Caninos. Coralina, gracias por atendernos. No, gracias a vos. Contanos de qué se trata el proyecto que se acaba de aprobar en la legislatura, que de alguna manera los pone a ustedes como trabajadores esenciales. Digo, cuando digo a ustedes, contame qué incluye ese universo, ¿no? Paseadores, todo. Sí, el Sindicato de Trabajadores Caninos representa a todos los trabajadores caninos, no solo paseadores, sino peluqueros caninos, auxiliares veterinarios, adiestradores y todo aquel que trabaje con una mascota. Básicamente el proyecto que nosotros presentamos, y fue en parte lo que se aprobó, es la necesidad de declararnos como esenciales, ya que en principio como paseadores lo que creemos es que un solo paseador puede llegar a sacar hasta 15 perros y son 15 personas menos en la calle. Además, con respecto al tema de los peluqueros, los peluqueros por lo general tienen una clientela que se basa en un comercio de cercanía, ¿sí? Los clientes son todos cercanos alrededor, y además, no solo el hecho de que desde el punto de vista económico, claramente, en el cual nosotros hoy por hoy, como somos un rubro que no está regularizado, económicamente nos vemos muy afectados, también tiene que ver la parte emocional del perro, en la cual el perro está acostumbrado, el perro es un ser social, ¿sí? Estás acostumbrado a estar con sus pares, a comunicarse, a socializar, a salir, a oler, a jugar, a estar, a hacer cosas en manada, y además también, en el caso de los peluqueros, a la necesidad sanitaria, ¿sí? A veces se confunde la peluquería canina con la peluquería personal de humanos, y la realidad es que es totalmente distinta. ¿No es estético? No, exactamente, tal cual, la peluquería de las personas es algo estético, es una necesidad estética. La peluquería de los perros, en su mayoría, es una necesidad sanitaria. En cuestiones, por ejemplo, de corte higiénico, donde vos, si los perros tienen mucho pelo en la colita, a veces cuando hacen caca se les pega, bueno, la necesidad de, porque pueden entrar bacterias y generarse un parche caliente, bueno, un montón de situaciones que están relacionadas con la parte sanitaria de la piel del perro. En el caso de los adiestradores, y antes de que nos enganchara la cuarentena, seguramente había un montón de compañeros adiestradores que estaban con perros en tratamiento, sí, el adiestramiento puede basarse en algo, en cuestiones comportamentales, en cuestiones conductuales, y son, generalmente, se encara en sesiones, nunca es en dos minutos, como pensamos que es, como se ve en la tele. Sí. Entonces, la idea es, justamente, hay muchos compañeros adiestradores que han arrancado por ahí algún tratamiento, y es lo mismo que vos suspendas un tratamiento psiquiátrico. Me imagino que, digo, no estamos hablando de, por ejemplo, un adiestrador que le enseñe a dar vueltas al perro, no solamente eso, sino de pronto a controlar, quizá, una actitud agresiva, con otros perros, o... Cuestiones conductuales, cuestiones conductuales y comportamentales que hacen a la buena convivencia entre el perro y el ser humano, y la sociedad, ¿no? No, y me refiero a la urgencia, ¿no? Digo, no se puede esperar con algunas cosas de estas. Sí, puedo esperar enseñarle el sentado a mi perro, pero no puedo esperar si mi perro tiene una conducta agresiva, o no puedo esperar si mi perro tiene una conducta destructiva dentro de la casa, o no puedo esperar si mi perro tiene una conducta de agresión hacia otros perros, ¿sí? Entonces hay un montón de cuestiones, y hay un universo amplísimo con respecto a eso, del adiestramiento y las cuestiones conductuales y comportamentales, que, bueno, en otro momento si querés lo charlamos, pero la realidad es que es necesaria la labor del trabajador canino hoy por hoy, porque además el perro está dentro de nuestra sociedad, es parte de nuestra familia, es parte de nosotros, ¿sí? Bueno, ahí llegaron a la Kenia. No hay problema, no hay problema, no pasa nada, ¿cora? Claro, igual ya se van a ocupar. Tranquila, que te escuchamos, entiende, tenés perros, trabajás con perros, no hay ningún problema, salimos con esto. Vivo con perros. Vivís con perros. Yo te pregunto, ¿cuántos trabajadores están en el rubro, no? Alrededor de 5.000 paseadores, solamente en Capital Federal hay alrededor de 5.000 paseadores, sin contar adiestradores y sin contar peluqueros caninos ni auxiliares veterinarios. ¿Y cuánto? ¿De lo otro hay una idea? ¿Tienen una idea o es difícil aclarar? No, 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 tenés alrededor de, ponele, en Capital Federal tenés más o menos 2.000, 3.000 peluqueros caninos, o sea, y ni hablar en las provincias como Salta, Santa Fe, Tucumán, que en realidad no está tan explotado el paseo de perros, pero sí está explotada la peluquería canina. Entonces ahí encontrás otro tipo de trabajador canino. Bien, viste que en general se plantea en otros rubros que los cuidados, suelen estar a cargo de mujeres, ¿no? El cuidado de niños, de personas mayores, en los comedores, ¿sucede lo mismo acá? Hay muchas mujeres. La verdad que en este último tiempo, en el inicio fue un trabajo relacionado netamente con lo masculino, porque se hablaba de fuerza, se hablaba de todo ese tipo de cosas, pero en realidad a lo largo de la evolución del laburo, hace 30 años que existe este trabajo, más o menos 30, 35 años, que se tiene conciencia de nuestro oficio, se ha empezado a evolucionar y hay muchas mujeres, sobre todo porque nos dimos cuenta que el paseo de perros no tiene que ver con la fuerza, no tiene que ver con el castigo, no tiene que ver con todo eso, tiene que ver con un hecho social, y la mujer es un hecho social también, ¿no? La mujer ha avanzado en todos los aspectos de la vida, y bueno, ha avanzado también en esto. Bien. Mucha gente, vos sabés que hoy, digo, en cuarentena, como que el perro, sacar al perro se convirtió en una excusa, ¿no? Algunos escucharán esto y dirán, bueno, nada, los que tenían paseador volverán a que el paseador o paseadora haga su trabajo, y los que no, no. Pero digo, evidentemente, lo que más, lo que primero me ven a la cabeza, o lo que más me cierra, es la fuente de laburo, ustedes, más allá de la cantidad de gente que no esté paseando sus perros y que no esté en la calle en riesgo con el coronavirus, ¿no? Digo, ¿cuánto cobra, cómo es el trabajo en tanto subsistencia? No estamos hablando de gente que gane mucho dinero, ustedes son laburantes que viven el día a día. Sí, nosotros, mirá, eso depende, depende, la zona en la que vos labures, ¿sí? Porque no vas a poder cobrar exactamente lo mismo en Recoleta o en Barrio Parque que ponerle mataderos, o en las provincias, inclusive, en las provincias, o en Provincia de Buenos Aires, no es lo mismo que vayas a cobrar lo que vas a poder cobrar en San Isidro o Vicente López que lo que vayas a poder cobrar en, no sé, poner la Ferrere, ¿sí? Son barrios o lugares con poderes adquisitivos distintos, siempre lo que tratamos es de que haya un piso donde todos, donde no seamos explotados y donde podamos tener un básico, digamos, como para poder lograr este objetivo de que, nada, valorizar nuestro laburo, valorizar nuestro tiempo, valorizar nuestra responsabilidad, y además también tiene que ver con la cantidad de perros que vos tengas y la cantidad de horas que vos trabajes. Este laburo es muy amplio en ese sentido porque las modales, hay muchas modalidades, tenés las personas que laburan con paseos individuales, las personas que laburan con paseos en manada, las personas que laburan por hora, las personas que laburan por paseo con recreación, las personas que trabajan solamente con caminata, ¿sí? En el caso de los paseadores caninos, ¿no? Entonces, es muy amplia la... Pero siempre, por lo general, más que un sueldo básico vas a ganar. Bien. Pero también depende de lo que vos, la energía que vos le pongas, las ganas que vos le pongas... Un sueldo básico que hoy no asegura nada, ¿no? No, claramente, claramente. Y me imagino que también acá hay una cuestión del día a día, porque es un trabajo con una... No necesariamente, pero es muy probable que con un grado de precarización importante. ¿Cómo venís bancando vos o los compañeros? Bueno, justo en mi área, ¿no? En este caso, hay muchos compañeros que cobran siempre por día, o por hora, o por semana, o por quincena, y hay otros que cobran mensualmente. Los que estamos hace mucho tiempo, yo sabía que está sin 20 años, así que laburo de esto, tenemos una clientela armada, tenemos segundas o terceras generaciones de perros de un mismo cliente, con la cual ya nos conocen y nos valorizan, y siempre han antepuesto esa confianza que tenían para volver a contratarnos. Y esa confianza nos dio que, por ejemplo, en esta cuarentena, algunos compañeros nos hayan seguido pagando algunos clientes. Pero en otro caso, y en la mayoría, yo te diría que en el 80% de los compañeros no es así, ¿viste? Entonces, sí, el resolver el día a día fue muy, es muy complejo, para eso nosotros, desde la Secretaría de Acción Social, estuvimos trabajando con bolsones de mercadería, asistiendo, apoyando, en el caso de la IFE estuvimos dándole las herramientas posibles a algunos compañeros que no tenían internet, ni computadora, o no sabían cómo desarrollarlo, porque esto también, en este rubro tenés de todo, tenés desde el más intelectual hasta la persona que todavía no tiene un desarrollo claro con computadoras, con él, ¿entendés? Entonces, porque no se trata de ese tipo de conocimiento, acá se trata de otro tipo de conocimiento, el laburo nuestro. Que también ese es un punto muy importante a que la gente entienda que acá no se trata de tener un título universitario en Harvard para poder ser paseadora, acá se trata de tener cierto feeling y cierta lectura con los perros, y cierta práctica y cierta energía distinta porque estás trabajando con un ser vivo, ¿no? Entonces, bueno, nos pasa eso. A ver, el proyecto lo presentan entre Sergio Abregué Valla del GEM, Juan Manuel Valdés de todos, o por lo menos ellos dos impulsan el proyecto, pero sale por unanimidad, que es lo que me decías. Exactamente. ¿Por qué todavía no fue promulgado, reglamentado, y por qué no se puso en práctica? La realidad es que casi el 95% de los legisladores han apoyado este proyecto, y justamente ya nos han declarado desde la legislatura trabajadores esenciales. Faltan cuestiones técnicas que están relacionadas como el cómo vamos a implementar este permiso, de qué manera y a quién va a cubrir, ya sea, porque en un principio se hablaba solo de paseadores, y nosotros estamos queriendo que sean todos los trabajadores caninos, los que puedan ser considerados trabajadores esenciales, son cosas muy básicas, ahí está mi ovejera Anika, que es hija de África, la perra de Vanessa, que te está rascando un poco ahí arriba de la cama. Son tus perros, estás en tu casa, sí. No hay ningún problema. Es así, o sea, no, inclusive los perros que no son de mi casa, que son míos como clientes, son tratados de la misma manera. Bueno, te termino de cerrar. Dale. La idea es que se esté charlando en esta semana cómo se van a determinar los lineamientos del permiso, y ya la semana que viene pedir que el Ejecutivo nos firme para que podamos salir con un permiso concreto, ¿sí? Ahora el permiso está implícito, porque la mayoría de los legisladores dijeron que sí, pero bueno, falta la resolución del Ejecutivo. Bien, y por último, me imagino que habrán planteado, por ejemplo, un protocolo. Contanos un poco cuáles serían los cuidados particulares que se tendrían. Sí, tenemos diferentes protocolos para las diferentes áreas de laburo, ¿sí? En el caso de los paseadores, bueno, pelo recogido, gorra, guantes de látex, y guantes de trabajo, los guantes de látex por debajo del guante de trabajo, ropa que nos cubra absolutamente toda la superficie de la piel, zapatillas que estén en condiciones para que podamos trabajar y que no nos pase nada, y barbijo, por supuesto, y bueno, a la hora de tomar las correas es, nosotros tomamos la correa, cuando recibimos el perro, tomamos la correa por debajo, desinfectamos con agua alcohol, la volvemos a agarrar de la asa, y nos llevamos al perro el paseo. En el caso de la devolución, nosotros lo que hacemos es, volver a tomar la correa por debajo, desinfectar el asa, dársela al dueño, y en el momento en que, antes de dársela al dueño, rociar con alcohol agua sobre el lomo, o con agua jabonosa, pero la mejor solución, y como estuvimos charlando con el bioquímico de Ospre, que hace los champúes y demás, que él nos asesoró en el protocolo, es con agua alcohol por arriba del lomo y en las patas, que no tiene necesidad de secarse, se evapora, y se desinfecta lo más bien. Lo que recomendamos también es que el dueño, en su casa, el tenedor responsable, tenga un trapo de piso con agua lavandina, en la puerta, el perro cuando pasa pisa, y siempre tener las correas y el collar se lo saca y se lo pone al aire libre para que al otro día esté en condiciones, y si hay compañeros que tienen la posibilidad de tener sus propias correas, bueno, en vez de laburar con la correa del dueño, trabajar con vos también, tenés perro, muy bien, ah, ya lo veo quién es, ya lo veo quién es, nada, también, lo importante es que si tenés tus propias correas, bueno, utilizás tus propias correas. En el caso de los peluqueros, barbijo o mascarilla, ¿cómo se llama? Antiparras, pelo recogido también, o gorra si es posible, ropa ámbola, ambu, con camiseta larga hasta abajo, turnos espaciados, ¿sí? Donde, de a un solo turno, ¿sí? Donde pueda andar, y además, para que los clientes no se amuchen tampoco en la peluquería, ¿sí? Y bueno, y nada, en el tema de... Bueno, digo, por lo que me estás contando, y las precauciones que están tomando, no parecería, por lo menos por la información, y por lo que se maneja en otras actividades, no parece ser una actividad de mayor riesgo, ¿no? Más que un delivery. No, menos inclusive, porque además nosotros tenemos un recorrido, ah, y además, perdón, en el tema de los paseadores, es grupos reducidos, de tres o cuatro perros, y paseos cortos, ¿sí? De una hora. Con lo cual así, si vos tenés, o sea, nosotros estamos planteando hasta diez perros, si vos podés reducir tu grupo en tres perros, para reducir también el contacto y el área de circunferencia donde tú te vas a mover, mejor todavía, ¿sí? La idea es también, nosotros tenemos un recorrido establecido y con personas que vemos constantemente, no es que son personas aleatorias, ¿sí? Nosotros lo que vemos son las mismas personas siempre, con lo cual tenemos un control y un habitual diálogo con las personas para saber cómo están, cómo se sienten, que esto es algo súper importante también. En ese caso, distinto de lo que te decía del delivery, ¿no? Porque al fin y al cabo... Totalmente, ¿no saben quién es? Bien. Te puede tocar cualquiera. Exactamente. Bien. Bueno, Coralina, me parece que quedó claro, no sé si hay algo más que quieras agregar. El sábado me decías, contanos que el sábado va a haber una primera. Eso te iba a contar. Estamos haciendo, estamos juntando, recolectando alimento balanceado para todos los proyectos que quedaron encerrados en Villa Azul. Sabemos que en Provincia de Buenos Aires el nivel de perros en la calle es mucho más alto en porcentaje que el que hay en Capital casi ya no hay más nada. Pero bueno, estamos juntando alimento balanceado para los perritos que quedaron en Villa Azul y en Villa Itatí, por ahí, en esa zona. Y el sábado vamos a hacer entrega de esas donaciones con la intendenta Mayra... Mendoza. Mayra Mendoza, ahí está. Mayra Mendoza, gracias. Sí, muy bien. Y estamos en todas nuestras redes que podés encontrar en la página nuestra de Facebook Sindicato de Trabajadores Caninos. Podés encontrar el flyer y si vos lo podés pasar, genial, buenísimo. Y bueno, nada, donde van a tener todos los números de contacto para poder hacer las donaciones. Lo que estamos pidiendo son alimento balanceado, pipetas, correas, collares, antiparasitarios, todo ese tipo de cosas que no requieran una medicación ni una prescripción porque eso lo hace un veterinario, pero que sirven para mejorar la salud y el bienestar de esos perritos que hoy por hoy están medio como a la deriva, ¿no? Muy bien, seguro que se va a acercar un montón de gente. Gracias, Coralina. No, gracias a vos.